Nadie se sale con la suya. Alguien dijo que la vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Y hay personas que se la pasan sembrando todo el tiempo en la oscuridad. Pero un día, todo se mirará en la luz. Toda mentira será revelada con el tiempo. Todo se descubre. Las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas se descubren. No importa qué tan bonita sea su máscara. Toda persona, a un tiempo o otro, se le quitará su máscara. Y tú no necesitas defenderte. Porque Dios es un juez justo. Y esa persona, un día, se le va a revelar a todo el mundo lo que verdaderamente esa persona es. Nadie se burla de Dios. Tal vez se han burlado de ti. Pero de Dios, nadie se burla. Y lo que te ha pasado no es malo. Simplemente te estás dando cuenta en la vida con quien puedes contar y con quien nunca pudiste contar. Hay personas que tristemente no cambian. No porque cambio no sea posible, sino porque les vale. No quieren cambiar. Porque piensan que están ganando este juego de jugar a las mentiras. Pero tarde o temprano, como una semilla que da a luz su fruto, toda semilla que ellos han sembrado en la oscuridad, todo el mundo la verá a la luz. ¿Y qué debo hacer, Freddy? Mantén tu boca cerrada. Entrégaselos completamente a Dios y espera. Porque a su tiempo, todo el mal que se ha sembrado tendrá su cosecha. Y déjame decirte a ti lo siguiente. Tú no eres tu pasado. Tú no eres los errores de tu pasado. Tú no eres lo que esa persona quiso decir de ti. Tú no eres sus mentiras. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Tú eres amado. Tú eres bendecido. Tú tienes un gran futuro. Tú siembra bien. Para que a tu tiempo, tú tengas tu cosecha maravillosa. Y la persona que sembró mal, déjala en paz. Porque su cosecha viene. Bendiciones. 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 Bendiciones.